Gracias al apoyo que brinda los centros educativos el alcalde Gustavo Mejía, se hizo este día entrega de dos uniformes completos a los alumnos del Instituto Gubernamental Choloma, ya que ellos participan en un torneo de fútbol estudiantil. El profesor encargado de recibir los uniformes se mostró muy agradecido por este donativo. Pues sí, estamos muy alegres, muy contentos y felicitamos al alcalde por las labores que está haciendo con estos jóvenes, ya que en un futuro estos niños van a ser los representantes del municipio de Choloma. Y sí, a día le hicimos una solicitud a él y él muy alegremente nos la recibió y nos dio respuesta. Hasta hoy nos está donando dos uniformes completos con 16 unidades, nos está donando dos balones de fútbol y muy contentos y muy felices los muchachos porque hoy vamos a pelear la final contra el Instituto Cristo Rey. Y es que eso es lo importante, a estrenarlo y con goles. Bueno, la idea es esa, que logremos ganar el partido y que se motiven ellos con esta donación que nos está dando la municipalidad de Choloma a través del alcalde Gustavo Mejía. Y darles las gracias al señor alcalde por este bonito gesto que ha tenido con los muchachos y que ellos se lo agradecen mucho. ¿De qué institución viene? Venimos del Instituto Gubernamental Choloma, está ubicado en la Residencial Los Castaños y ahí estamos, están abiertas las puertas para todos los jóvenes que quieran ingresar al instituto y somos una gran familia.